¡Suscríbete al canal! Voy a apuntar a la cabeza. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿A dónde fue? ¿Steve? ¡Suscríbete al canal! Algo muy raro está pasando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir, señor! ¡Por favor! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! Lo siento. Lo hizo. Lo hizo. Lo hizo.